Hola gente, ¿todo bien? Hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, habló de Dinamarca el presidente López Obrador, algo que sinceramente no sabía, lo aprendí gracias al presidente de México. Y segundo, en marzo vienen unas votaciones más que importantes. Está la posibilidad que López Obrador deje la presidencia. Creo que es algo más que importante. Primero, vamos a escuchar a AMLO, lo que decía Dinamarca, que es algo muy productivo y muy importante. Pues no conozco el análisis, pero yo sí tengo como ideal, si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. Ahora, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? No hay corrupción, pero además, aunque parezca increíble, la gente no sabe de corrupción. Cuando uno platica con un danés y le dice de que en México el problema es la corrupción, les cuesta trabajo, mucho trabajo entenderlo, internalizarlo, o sea, comprenderlo. Porque es una cultura completamente distinta, en ese sentido. Entonces, no hay corrupción. Y por lo mismo, por lo mismo, no hay pobreza. Bueno gente, ahí estaba López Obrador. Sinceramente, no sabía que en Dinamarca andaban tan bien. Como dijo López Obrador, me sorprendió. En Dinamarca no saben lo que es la corrupción. Tendrían que ir a algunos políticos de acá de Argentina, que hicieron tanto daño. Hoy en día sufrimos las consecuencias al 100%. También en México, muchos presidentes que hicieron tanto daño ir a Dinamarca a enseñar lo que es la corrupción. Eso sí saben. Acá en Argentina y en muchos países de América Latina y el Caribe, muchas veces hay muchos presidentes corruptos, que por eso mismo, muchas veces, América Latina y el Caribe, por la desunión, y algunos políticos, algunos presidentes que son tan cerrados de cabezas, y tan egoístas, sufrimos las consecuencias. Es triste. Uno vota para estar bien, para estar tranquilo, pero sinceramente, una vez que son presidentes, hacen lo que quieren. Por suerte, México tiene un presidente que realmente es un presidente con todas las letras, que día tras día lucha contra la corrupción. Gente, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, que va a hablar de estas famosas votaciones de marzo. Y como dijo él, el pueblo no me apoya ese día, yo tranquilamente me voy. Yo no voy a ser florero de acá. Si el pueblo no está conforme conmigo, yo me voy sin ningún problema. Cortito y al pie, como siempre, el presidente va de frente. Un presidente que realmente vale la pena y mucho escuchar. Y estimas que seguro que el pueblo mexicano, más del 70%, va a apoyar ese día a Andrés Manuel López Obrador. Lo único que me preocupa es que no haya nada raro, ¿no? Lo único. Vamos a escuchar al presidente Ambro lo que decía. Entonces, en marzo, se le va a preguntar a la gente, a todos, va a haber una boleta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Es sí o no. Si dicen no, me voy. Y, porque no es sólo que no se acepta a mi persona lo que represento, sino que no se acepta el proyecto, quieren que siga lo de antes. Entonces, me voy. Pero esto es legal, pacífico, los ciudadanos van a participar, todos. Y, aunque no se llegue al 40% de votación, porque van a bloquear para que la gente no participe y no se alcance el 40%, ya lo están planteando. Dicen, nos estamos preparando para el 24%, pero ¿por qué está hasta el 24%? ¿Por qué no en marzo? Pero hay una parte incluso, presidente. Entonces, pero si no se acepta, digo, si no se llega al 40% de participación, que yo espero que sí vamos a llegar, porque la gente tiene que participar, incluso estoy viendo que hay pleitos entre ellos. ya se están dividiendo, porque hay un señor ahí muy apasionado que dice, ¿para qué esperamos? ¿Por qué hablar del 24? No, ya, en marzo. Entonces, yo espero que sí se llegue al 40% de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal, completamente. Pero, si no se llega al 40% y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. no voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede, gobernador, un país transformarlo si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. No. Nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás. Y pacíficamente, no hace falta la violencia en marzo a votar todos. Bueno, gente, ahí estaba Andrés Manuel López Obrador, un verdadero presidente, como siempre te digo, con todas las letras, porque tranquilamente puede hablar de corrupción, de ayudar al pueblo, porque lo demuestra día tras día. No es un presidente careta que simplemente hace un discurso y después no hace nada. No es esos presidentes que te dicen, gente, quédense tranquilos que poco a poco va a mejorar todo y ves pasar los días y sigue todo igual y ves pasar los años y ves todo igual y cuando se va te queda un desastre el país. Bueno, Andrés Manuel López Obrador es todo lo contrario. Es un presidente que día tras día va a hacer una nueva historia en México, una gran historia, ¿no? Los otros presidentes creo que hicieron historia, pero para olvidar. Este presidente hará historia para recordar 100% un orgullo para el pueblo mexicano. López Obrador es un presidente pero muy querido en México y en el mundo admirado. Hace pocos días, como les dije el otro día, fue segundo presidente elegido, el primero fue el de la India, pero por algo es el segundo presidente más admirado y el que el pueblo habla. Por algo es. Creo que no es ficticio, invento. Un diario, si no me coloco, de Estados Unidos en un ranking lo puso en segundo lugar. Algunos siempre dicen que uno exagera cuando habla de López Obrador. Muchas veces recibimos insultos, quejas. Pero bueno, gente, yo creo que ese día estoy más que seguro que el pueblo lo va a apoyar un montón. Hoy en día quieren que la votación se haga digital algunos y hoy en día por suerte en México está más que bien las cosas. Obviamente día tras día va mejorando. No es todo color de rosa como pasa en todo el mundo. Algunos dicen pero está pasando esto en México. Obviamente que pasan cosas como pasa acá en Argentina. Bueno, acá en Argentina están pasando por demás cosas. Dentro de poco voy a hablar del tema porque realmente es muy preocupante lo que está pasando acá en Argentina. Es muy triste. Pero lo importante hoy lo que estamos hablando es que López Obrador es un presidente digno de admirar y respetar. Y el pueblo creo que ese día en marzo lo va a reflejar con el voto. Creo que López Obrador necesita esa inyección de ánimo de respeto de cariño. Creo que López Obrador se merece eso. Algunos dicen que lo está haciendo para reelegirse. No es así. López Obrador explicó cerca de mil veces que se va a ir que no quiere seguir como presidente que está cansado. Obviamente estos seis años de mandato lo va a terminar de la mejor manera posible con muchísimas ganas como siempre te digo trabaja de lunes a lunes pero él quiere dejar lo explicó pero algunos dicen que es una estrategia algunos se llenan la cabeza 100% en criticarlo y hay que enfocarse en lo positivo no ser tan negativo muchas veces pero el rencor muchas veces pone sigo a la gente. Abrazo a grande gente como siempre les digo dejen su like compartan que ayuda. Abrazo gente.